Último intento ¿Quieres? Ah no, ¿lo sientes? Así como está, para caer aquí arriba nomás Aquí donde estoy yo Dale Hay que cogerle las piedras Hay que cogerle las piedras Es que date cuenta que le echamos piedras Y las quitas con los patines Él ya, él ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya